O sea que usted pensó que eran mentiras. Exacto, si por eso me quedé así como que... Ah, me vio cara de mentiroso. No fue eso, no, que como que por un ratito yo dudé. O sea, como... No lo podía creer. Se dio cuenta que me le quedé viendo así como serio. Le dije, para el texto, digo. Pero yo, la misma, o sea, será cierto, digo. Me quedé así como... No, y como son noticias que tiene razón, uno a veces no lo puede creer. O sea que usted se asustó cuando yo dije 15 mil quechales. Y yo me quedé así como que, será cierto, ¿no? Porque si cuesta que alguien, o conseguir hasta 5 quechales así, uno no se los consigue en cualquier lado, pues. Y ahora ya una gran cantidad. Entonces, yo ese día me quedé así como que paralizada, por decirlo así. O sea, no... Me quedé como incrédula, ¿verdad? Bueno, ahora, ponte tú allá a ti y nosotros aquí para que se mire de frente. Bueno, así que, damas y caballeros, este es el avance después de una semana del trabajo. Porque en esta semana, pues, se logró llegar a donde está. Ustedes vieron, esa era la idea de compartirles cómo había quedado antes de comenzar. Y terminó la semana y, pues, ahí está. Está trabajando Chane, Don Bayron, mi papá y Misa, por supuesto. Son cuatro para que el avance se mirara. Y, pues, creo que al paso que vamos, posiblemente la otra semana quede lista para ponerle techo. Entonces, me siento muy contento compartirles a ustedes esta alegría. Porque es un techo para esos niños que ya no van a andar en las calles rodando de un lugar para otro. Que un mes en un lado, tres meses en otro lado, quince días en otro lado, medio año en otro lado. Eso hace que haya pérdida en muchas áreas. ¿Por qué? Porque eso perjudica el estudio de los niños. Un niño así nunca se va a superar, aunque así sean muy buenos para estudiar. Don Bayron, porque, ¿ustedes saben? Yo, 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 Bayron, buenas tardes. Unos días en un lado. Y luego dice, doña madre, bueno, mis hijos nos vamos a mudar de aquí. El estudio les perjudica. No sea que perjudican el estudio de ellos, ¿va? Así es. Pero acá, nada más van a salir con sus mochilitas recto, al tope. Ahí está la escuela. Regresan y a nadie los va a andar sacando de un lugar para otro. ¿No, señora madre? ¿Cómo se siente al ver el gran avance que se hace? Don Pablo, yo estoy muy contenta, feliz. Y sobre todo, pues, agradecida con Dios y con todas las personas que me han apoyado. Y a usted, don Pablo, porque también parte de esto, si usted no hubiera puesto el terreno, tampoco estaría así como está allá en mi casita. Y, pues, es una gran bendición que usted, lo que hizo, pues, con nosotros, con mis hijos. Dios, yo sé que de alguna manera, como decía yo en un video, no se lo voy a pagar yo. Pero primeramente, Dios, don Pablo, este, Dios le va a saber recompensar lo que usted hizo por mi familia, por mis hijos, ¿va? Porque, como usted dice, no vamos a andar para arriba y para abajo. Y, sí, la verdad que les ha afectado bastante en el estudio. Ellos son buenos estudiantes. Él, ya a pesar de que está en primero, tiene buenas calificaciones. ¿Ya terminó el libro? Ya. ¿Por dónde va, Nelly? ¿Por cuál materia va? ¿El libro? ¿Por cuál plan, por cuál lección va? La otra vez que yo lo vi, iba por la T. ¿Y ahora? Por lector. ¿Lector? Sí. ¿Pas un ya casi? Ambas por ar, er, ir, or, ur. Sí. ¿Está errando el libro? Ya la pasé. Ya. Y ese es como... Ah, sí, ya, como que vas a un 95% del libro. Ya, sí, ese día que lo... ¿Cómo dice la M con la A y la P con la I? Mami. ¡Guau! ¿Otra facilita? ¿La P con la O y la M con la A? ¡Uma! ¡Jesús bendito! Estos niños se merecen. ¡Ay, Dios mío! Estos niños se me ponen en alto a mí también. Y era que a mí me llama la seño de él. Ay, doña Madeline, yo le agradezco porque... No sé si es usted o su mamá, pero han avanzado bastante con el niño. Y pues gracias a Dios en eso, en los días que mamá estaba con nosotros, me lo apoyó bastante. Él sabe bastante, y yo ahorita que ya no ha estado con nosotros, pues también yo me pongo ahí, vení, vamos a... Te voy a preguntar algunas palabras para ver si ya sabés, pero... ¿Cómo él no se quiebra la cabeza? Yo no, con nadie. A la nena, vení, vos bajas, porque a la nena le costaba la lectura. Él es pilas para ver. A la nena le costaba un poco la lectura. No, un día la puse. Vení, te dije, vamos a mejorar eso. Gracias a Dios ya... No, la niña también me asombra. Mejoró bastante también. Pasemos por allá. Vamos a... Vamos a ver más de cerca cómo va todo por aquí. Venga, señor, más, venga. Vamos. Vamos, que vea. ¿Y dónde se cae? Para este. Para ver. Cada dormitorio tiene su propia ventana. Y, pues, aquí recuerden que aún falta el corredor que va a llegar hasta ahí. Vamos a hacerle su corredorcito. Le vamos a hacer su levantocito para que cuando llueva no se le meta el agua. Sino que el agua busque para los lados y se vaya. Entonces, aquí va a haber un corredor de dos metros por el largo, el ancho que tiene la casa. Eso hace que usted pueda poner algunas de sus cositas aquí. Ya sea, no sé. Tampoco eco. Miren, algo que le molesta a los suscriptores es que después que se entregue una casa, empiecen a ponerle clavos, a colgar morrales, a colgar costales, a colgar... Ese es veneno para ellos. Sí, pues. Entonces, un día que su casita esté bien, terminadita, repelladita, primeramente Dios, pues, usted la tiene que cuidar, a no ensuciarla, a no meterle clavos. Para que de esa manera los suscriptores queden complacidos, ¿verdad? Esa es la mayor satisfacción de ellos, que se cuide. Y yo sé que ella lo va a lograr porque me doy cuenta con sus niños. Entonces, vamos, padre. Mira, aquí anda mi papá, que ya es hora de pago, ya se quiere ir, digo yo. Yo miro que anda desesperado. Como hoy es sábado. Yo no pienso en pago. Sí, yo. Yo no pienso en pago. ¿Quién, papá? ¿En pago de qué? No, son bromas, están trabajando. Sí, yo. Ahí está mi papá. Ahí está Chane también. Estamos. Dándole a esta casa, porque ya hay que terminarla. Yo pensé que iba a decir, aquí estamos. Porque acá nos puso la vida. Y don Bayron. Sí. Eso es lo que don Bayron quería, Martín. Quería Bayron. ¿Le gusta eso, don Bayron? Sí. Yo creo que hay que hacer. Sí. ¿De vendedor no, va? En realidad, yo creo que don Bayron, como dijo Tianita, ya me di cuenta que lo que él quiere es andar llevando sol. Ah, también. Sí, pues, lo que preocupa es en las alturas, que él no puede. Él no puede, sí. No, porque Dios guarda, se vaya a caer de la escalera y Dios, en lugar de hacer gracia con él, lo vamos a mandar de emergencia al hospital de vuelta. Entonces, él va a entrevistar, güey, tiene ganas de platicar. No, no, Bayron. Una bonita joya tiene, güey. No, 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 no. ¿Cómo ve la casita? Está bonita, mamá. Bonita, güey. Ah, bien bonita. Gracias a Dios. Sí. Así es. Bueno, y Misael, ¿cómo le va a Misa? ¿Qué, Pablo? Buenas tardes. Tío. Trabajando, ¿verdad? Ahí, saluditos a todos, ¿verdad? Ya extrañaba un poco, ¿verdad? No, sí. Está teniendo unos días no venir aquí. Y ahorita, gracias a Dios, llevamos una semana ya. Sí. Lo único que le encarga, bueno, Bayron, es que cuando terminen ahí, no vayan a dejar la escalera toda chorrea de mezcla. Se mira toda fea. Sí, sí. Es también cuando la mezcla es del día, pues, sale suavecita el agua. Así es. Porque esta escalera me la mandó a regalar a alguien que no se me olvida nunca. Y quiero saludar acá al hermano Miguel Hernández y a su esposa, Catalina de la Cruz. Sí. Y yo creo que él me dijo, me mandó, no me recuerdo si son dos mil que me mandó y me dijo, Pablo puede comprar tablas como andamios, lo que le sirva para sus proyectos que usted tendrá más adelante. Y yo lo que hice fue mandar a hacer esta escalera, porque yo sé que nos iba a servir. Yo tengo una en mi casa también, pero este es recuerdo del hermano Miguel. Él es hondureño, saludos a todas las gargantes hondureñas. Y pues, si van a ver este video, también notan que aquí siempre les recordamos. Muy bien hermano Miguel, gracias. Por la gran bendición. Ahora esta, que está donde está Chane, esa, esa la donó, ¿quién donó ese? El tío. El tío, sí. El tío. Entonces vamos a, ¿cómo la ven para la otra semana, Chane? Creo que queda terminada. Ya, queda terminada. Porque la otra semana, vamos a hacer un cambio de planes. Bueno, vamos a hacer un cambio de planes.